Hola viajeros, por fin nuevo vídeo. Lo hemos intentado grabar en el agua, pero... Mirad lo que ha pasado. ¡En Australia! Bueno, después de que os hayáis reído un poco de mí, vamos al lío. Empezamos. No vengas a Australia si... La primera y más importante, no vengas a Australia si no tienes un visado en regla. Recordad que para entrar en Australia debéis tener un visado. Sea de turista, sea work and holiday, sea de estudiante, sea cual sea. Pero no podéis viajar sin ello. No vengas a Australia. No vengas a Australia si no estás dispuesto a trabajar de lo que sea. ¿Qué quiere decir? Ya lo sabéis. Si llegamos a Australia, normalmente tenemos un nivel de inglés muy bajo y lo que solemos encontrar son trabajos no cualificados. Dishwasher, cleaning, gardening, mudanzas... Todo lo que son trabajos que los australianos no quieren hacer. No vengas a Australia si fumas y bebes. No quiere decir que no podáis venir, pero que vengáis con ahorros, porque fumar es carísimo y beber más. No vengas a Australia si no te gustan los bichitos, las cucarachas y algún que otro animalito. No tenéis que tener miedo. Es verdad que en Australia hay muchos animales, pero no tenéis que tener miedo. Eso sí, si tenéis fobia, eso de que no podéis aguantaros, que os vais a morir, entonces no vengáis a Australia. Error muy común. No vengas a Australia pensando que no llueve. En Australia sí que llueve, y llueve mucho. Eso de los 365 días de sol al año, mentira. Y si no, hablar con tres o cuatro personas que vivan en Sydney, Melbourne, incluso en el norte. Llueve, y bastante. No vengas a Australia si no tienes ahorros. Recordad que encontrar trabajo no es fácil. Es verdad que sí que hay muchas oportunidades laborales, pero se tiene que venir con un colchón económico, porque Australia es caro. Y claro, me vais a preguntar cuánto dinero me tengo que llevar a Australia. Pues depende. Depende si fumas, depende si bebes, depende dónde quieras vivir, si estás dispuesto a compartir casa. Yo creo que no deberíamos viajar a Australia sin, como mínimo, para el primer mes, unos 1.500 euros. No vayas a Australia pensando que tienes un buen nivel de inglés. Eso del nivel medio lo hemos oído muchas veces. Y cuando llegues a Australia y oigas el Hawaia, no te vas a enterar de nada. El inglés australiano no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados. Solemos aprender inglés en el cole y solemos tener el acento o escuchar el acento inglés. El australiano no tiene nada que ver. Necesitaréis unos días para afinar el oído. No vengas a Australia si no tienes ganas de trabajar. Tiene mucha relación con la segunda, creo que os he dicho. Hay un post en mi blog personal que se llama Australia no es país para vagos. Hemos de ir ahí a currar. Hay que dejarse ahí la piel. Sobre todo si tenemos un nivel bajo de inglés vamos a tener que trabajar de lo que sea como comentábamos anteriormente y adaptarnos a lo que venga sin miedo. Yo creo que es lo más importante. No vengas a Australia si no tienes una buena actitud. Creo que ir a Australia puede parecer con Osiute un proceso más o menos fácil pero cuando llegas allí estás solo. Acabas de llegar. Tienes jet lag. Estás lejos de la familia. No entiendes nada. Nadie te escucha. Nadie te habla. Así que durante las primeras semanas puede ser duro. Incluso hay gente que le cuesta uno o dos meses adaptarse. Así que lo más importante es tener buena actitud y pensar que evidentemente todo va a ir mejorando. Hay gente que nos llama al cabo de una semana diciendo que se quiere morir, que quiere volver, que se quiere ir a casa. No. Es normal. Todo el mundo pasa por una época de adaptación. Hay que tener paciencia y sobre todo ser súper positivos y pensar que va a ser una aventura increíble. No vengas a Australia si te va la marcha esta tarde. Todo cierra a las 3. Más o menos. Seguro que en Sydney hay algún club que pueda cerrar un poco más tarde pero realmente, por ejemplo, donde yo vivo en Byron Bay a las 12 prácticamente cierra todo. Luego sí que hay las discotecas más destroyers hasta las 3 pero vamos, que si te gusta eso de ver el amanecer cada día lo tienes realmente complicado en Australia. ¿Qué te aconsejo? Cambiar tus horarios. En vez de salir a las 12 o a la 1 sal a las 7 de la tarde. Al final cuentas las horas y será lo mismo. No vayas a Australia si no sabes estar lejos de los tuyos. Esto es como, es un poco más emocional, ¿no? Es, hay una parte que sabes que cuando te vas vas a estar súper lejos y hay que aprender a estar durante un tiempo al menos alejado de tu familia y sacándote las castañas del fuego. Todo el mundo puede, es cuestión de actitud. No vengas a Australia si no estás dispuesto a abrir la mente. Vivirás en muchas casas. Trabajarás de muchas cosas diferentes que nunca te podrías haber imaginado. Tienes que aprender y saber que evidentemente irte a Australia desde España es el primer paso para salir de la zona de confort. Pero llegando allí tienes que tener claro que tu vida va a cambiar 100%. Y si no estás dispuesto a abrir tu mente, conocer gente nueva de otras culturas, aprender otros idiomas y vivir con diferentes personas de todo el mundo, mejor que no vengas. No vengas a Australia si no estás dispuesto a respetar el medio ambiente. Perdón. Me he quedado ahí un poco. Hay mil cosas que podemos hacer aparte de reciclar. Hay una cosa que me pone muy nerviosa y es para gente que fuma sobre todo respetar las playas. Hay muchas playas en las que se hace beach cleaning y es para limpiar las colillas y los plásticos. Por favor, respetemos el medio ambiente y no tiremos las colillas al suelo, los plásticos, lo que sea. No tenéis nada al suelo y menos en la playa. Súper, súper importante. Esta es la más importante. No vengas a Australia si no te gusta el aguacate. Es buenísima. Y el mango, es verdad. El aguacate y es que el peor. No vengas a Australia si quieres volver siendo el mismo. Esto es muy profundo pero muy real. Buenísimo, te ha tocado, ¿no? No sabría cómo explicarlos. Es como... Cuando llegas a España, cuando vuelvas de Australia y hayas pasado nueve meses, un año, mínimo seis meses, ya no serás la misma persona. Cuando vuelvas te darás cuenta de que todo el mundo está igual y que tú ya no eres la misma persona. No sé cómo explicarlo pero es así. No vengas a Australia si no quieres seguir viajando. Esto es un hecho. En el momento en que pises a Australia no vas a poder parar de viajar tanto por Australia como por todo el mundo. A mí no sé qué me pasa que desde hace ocho años que estoy en Australia y cada mes estoy pensando dónde puedo ir. Que si Bogotá, que si Miami, que si Australia pero siempre tendrás en la mente cuál será tu próximo destino. ¿Por qué pasan estas cosas? Supongo que es porque como ya has llegado tan, 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 tan lejos y estás en Australia pues ya nada te da miedo. Me imagino que será eso. No vengas a Australia si no quieres aprender inglés. Un aplauso porque todo el mundo habla inglés. Buenísimo. Es la última, la más importante, la más cool. No vengas a Australia si no os conoces YouTube. Un besito a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Qué? ¡María está! Comentarios. Me queréis dejar algún comentario o queréis que haga algún vídeo en especial ponedlo en los comentarios aquí debajo. Intentaré hacer el próximo vídeo de alguna de las cosas que me hayáis recomendado. Un besito a todos y nos vemos en Australia. ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!